Tenemos de donde sacar casta a las mujeres poblanas. Otra de las mujeres poblanas definitivamente en la historia es Ángeles Mastreta. Ángeles estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el título en comunicaciones. Tiempo después realizó colaboraciones para distintos periódicos, revistas como Excelsior 1 más 1, La Jornada y Proceso. Luego de varios años como directora de difusión cultural de la NEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo participó junto con Germán Dehesa en el programa televisivo de entrevistas y charlas conocido como La Almohada. A lo largo de su trayectoria está poblana, con ovarios bien puestos. Ángeles Mastreta también formó parte del consejo editorial de la revista Nexos. Otra de las publicaciones donde tuvo su columna literaria. Arráncame la vida si se acuerdan de este libro, se acuerdan de la película. Fue su primera novela que además de haber sido traducida al italiano, inglés, alemán, francés y holandés, fue reconocida en 1985 como mejor libro del año con el premio Mazatlán de Literatura. Años después la historia fue llevada al cine con gran éxito. Ángeles Mastreta es una mujer con ovarios. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.